hola corazones bienvenidos a mi canal soy encarna salcedo y diente y tarotista y hoy os traigo esta tirada especial del amor vamos a comentar con el signo de cáncer para el mes de febrero y como siempre vamos a ver todas las situaciones que le van a suceder a cáncer en el aspecto sentimental bien si os surge cualquier duda respecto a la tirada que yo aquí os exponga os animo a que comentéis el vídeo que yo dentro de lo posible intentaré aclarar dicha duda bien vamos a comenzar con los solteros vamos a ver cáncer que nos depara el mes de febrero para los solteros bueno 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 cáncer marca una situación como que se reinicia algo pero algo que viene ya de atrás a mí no hombre personalmente no veo que sea una persona nueva en vuestra vida si yo lo digo es algo que ya viene de atrás que habéis estado que sí que no por una parte escondiéndose como que era algo como oculto como muy pendiente de que no de que esto no se sacará a la luz y demás pero no porque es a mí no me sale en ningún momento que esa persona estuviera ocupada ni ni vuestro caso tampoco cáncer no sé me marca como que no teníais claro la clara la relación y demás y os habéis mantenido como lo habéis llevado la relación como a pasitos muy lentos bien y muy pendientes de que esta relación nos saliera a la luz bien pues el momento de que salga la luz se dice en las cartas cáncer vais a hacer algo vale como de pareja más normal vale como que esto se consolida un poco como que esta situación pues va para adelante vale que es lo que pasa aquí cáncer que vosotros vais a seguir con vuestra duda marca una duda como que no lo vais a tener claro del todo bien y esto podría hacer que se volviera a parar de nuevo la relación vale eso por un lado vamos a ver qué más situaciones marcan por aquí es que no os veo totalmente conformes no o claro que si por un lado tenéis ganas como de hacer cosas diferentes con esta persona y de hecho se va a dar en el mes de febrero pero esas dudas pues todavía van a estar ahí en cierto modo bien vamos a ver y vamos a ver cáncer no y el caso que esta persona os gusta mucho, os sentís muy bien con esta persona, dicen las cartas pero si aquí hay algo que os hace dudar de esta persona hay algo que siempre os hace como recular y en este mes de febrero esta situación se va a ver un poquito potenciada digamos que conoceremos a esta persona en una situación diferente, con lo cual si la habéis estado conociendo de manera oculta como ya os he dicho al conocerla en otra situación, pues quizás veáis detalles o acciones de esta persona que os echen de nuevo para atrás yo con esto no os digo que zanjéis la amistad, relación entre comillas que estáis teniendo con esta persona, de hecho vais a continuar pero habrá un parón ¿vale? o sea como que podríais recular de nuevo dicen las cartas, vais a recular de nuevo con esta persona habrá un paso agigantado y seguidamente vais a echar tres pasos para atrás de nuevo ¿bien? por esa acción que yo veo ahí como que no como que no os va a gustar ¿vale? vamos a ver que más situaciones marcan por aquí cáncer para los que no estéis en esta situación os digo que vendrá una que llega una persona en el mes de febrero vamos a ver esta persona que llega en el mes de febrero yo para los que no estéis en esta situación que estoy comentando es una persona que vosotros la veis como que no está al alcance de vosotros como que vosotros os vais a sentir un poquito inferiores ante esta persona ¿vale? es alguien importante hablan las cartas como alguien importante o con simbolizan o han simbolizado antes una persona pues con una situación social económica muy alta ¿vale? entonces vosotros os vais a sentir un poquito como como inferiores ¿no? como que esta persona no es para mí como esta persona se fija en mí ¿no? con ese con ese sentimiento ¿vale? yo os digo conocer a la persona no os guiéis de esos sentimientos negativos que vais que vais a tener ¿por qué no se va a fijar esa persona en vosotros ¿no? sois personas iguales y aquí no aquí no vale la el estatus no no cuenta ¿no? lo que es que si tengas una vida social muy alta o tu situación económica sea menos no cuenta eso ¿bien? vamos a ver tenéis los caminos abiertos cáncer ¿vale? por lo menos así lo veo yo en el tema sentimental ya depende de vosotros depende de vosotros queráis seguir o no seguir con la persona ¿vale? vais a recibir una sorpresa también hablan de una sorpresa a ver pese al estancamiento que yo os he dicho esto para los que estéis en la situación de que estáis conociendo a alguien pese al estancamiento que yo he dicho será el regular un tiempo dicen las cartas pero no dejáis la relación las cartas no dicen que en ningún momento dejéis la relación de hecho vais a pensar mucho sobre esta actuación me hablan como de actuaciones un tanto infantiles ¿vale? y vais a llegar a la conclusión que es una manera de ser de la persona ¿vale? entonces aquí yo os veo que bueno pese a que reculeis tres pasos vais a pensar y vais a ser realistas conscientes de que cada uno tiene su personalidad y demás con lo cual pues os seguiríais conociendo es lo que dicen las cartas es lo que marcan las cartas hay una sorpresa bonita para vosotros también ¿eh? cáncer en el mes de febrero ¿vale? vamos a seguir con los cáncer que estáis casados y como no los que estáis en pareja vamos a ver vamos a ver cáncer habéis estado un poco dejados de las relaciones habéis estado esperando como que que aquí rompa el hielo ante situaciones complicadas que habéis tenido con vuestra pareja habéis estado esperando que rompa el hielo vuestra pareja vosotros no habéis hecho o no habéis puesto de vuestra parte para que la situación se arregle bien pero si dicen las cartas que vuestra situación en el mes de febrero ya se va viendo un poquito la luz ya se va arreglando ya hay más comunicación hay un obstáculo que tenéis en pareja ¿vale? que en el mes de febrero podría haberse solucionado y esto ayudaría mucho lo que es a liberarse un poquito de los problemas y prestar más atención a la relación bien sobre todo hablan las cartas de comunicación ¿vale? estáis un poquito dormidos también en el tema sexual ¿no? no buscáis esperáis que os busquen cosas así ¿no? vamos a ver qué más detalles marcan por aquí ok Y ya está. A ver, cáncer, ¿podría llegar una persona a vuestra vida? ¿O a vuestra vida en pareja? Vamos a ver. Hablan de un consejo, hablan de consejo. Llega una persona que os da consejos. Llega una persona que os hace ver la vida de otra manera. ¿Vale? Cáncer, entonces. Aquí dicen las cartas que esta persona a mí me marca como en positivo. Bien, puede ser una amistad vuestra y demás, pero a mí me marca como una persona que da buenos consejos. ¿Vale? Entonces, aquí también dicen las cartas que tenéis pensamientos muy negativos hacia vuestra pareja. ¿Vale? Y aquí ya sí entro en el tema de que no estáis haciendo nada para tener contacto físico con vuestra pareja. Entonces, vosotros no hacéis nada, vuestra pareja no hace nada y todo esto os está descuadrando un poco. Con lo cual os lleva a pensar que vuestra pareja podría tener a alguien. ¿Vale? Pero porque no hay una vida sexual plena, no hay cariño, no hay... No es que no haya cariño, es que no estáis demostrando cariño ni vosotros ni por parte de vuestra pareja. Bien, entonces, yo como consejo, y aunque veo un poquito de más de luz en la pareja a lo largo del mes de febrero, pues como consejo deberíais de tener más comunicación con vuestra pareja y de romper el hielo un poquito. Bien, vamos a ver, cáncer, qué más información os puedo dar por aquí. Vamos a ver. Vamos a ver, cáncer. Tenéis que liberaros un poquito, eh, tenéis que liberaros un poquito. Estáis muy a la defensiva, eh, en todos los aspectos, cáncer. Os sentís, eh, es que estáis como apagados en cuanto a la relación, yo os veo apagados. Y al igual os digo que os veo días muy bien, porque sale aquí que hay días que estáis pletóricos, pero hay otros días que estáis ansiando un cambio, pero también este cambio depende de vosotros. Yo os diría que si vosotros me hacéis caso y ponéis de vuestra parte, este cambio se da, este cambio rotundo se da en el mes de febrero. Bien, también marca mucho la situación esta que os he dicho antes, eh, algo que tenéis en común que se tiene que solucionar. Bien, en el mes de febrero se ve solucionado. ¿Vale? Y esto ayudaría mucho, eh, lo que es a la relación sentimental, ¿vale? ¿Qué más corazones que deciros que si os ha gustado el vídeo, que le deis me gusta, que no olvidéis suscribiros a mi canal para no perderos nada? Y los que queráis una consulta personalizada conmigo, llamad a los teléfonos que tenéis en pantalla, que yo estaré, como siempre, encantadísima de atenderos personalmente. Que tengáis un mes de febrero fabuloso.